La gente que te ha visto de su lado caminar Me dice pretendiendo ver mis lágrimas rodar Me cuentan lo dichoso que a su lado tú te ves No saben que en el fondo es al revés La gente no comprende y no le vamos a explicar Que son las apariencias que debemos de guardar Que juzguen, que critiquen porque de su lado vas Que al fin tú y yo sabemos lo demás Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy tu ex amor Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy tu ex amor La gente que te ha visto de su lado caminar No sabe que ya se ha secado la flor Mejor pues si supieran lo iban a escandalizar De nuestro amor que no tendrá final Dicen que ya se ha secado la flor Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy tu ex amor Dicen que ya se ha secado la flor Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy tu ex amor Dicen que soy tu ex amor